Música Va a haber en el próximo evangelismo del próximo año, el primero que tengamos Seguramente va a haber, usted lo va a haber Va a haber un impacto en la gente que recibe a Jesús muchísimo mayor que los otros evangelismos que han sucedido antes Va a haber que la manifestación del poder es muy superior La gente va a llorar, la gente va a caerse, la gente va a ser libre, va a ser sana Cuando usted sencillamente le esté predicando a Jesús No va a tener que orar por la persona, no va a tener que hacer una ceremonia, ni hacer un exorcismo Usted sencillamente va a plantear la persona de Jesús Y al hablar de Jesús, todo eso va a acontecer Porque antes lo decía un hombre a una mujer que tenía un poco de revelación Pero ahora lo va a decir un hombre a una mujer que tiene mucho más revelación A mayor revelación de Jesús, mayor autoridad, mayor amor, mayor influencia, mayor poder Mi oración en el último evangelismo, sábado 18 de octubre Era Señor Que haya más poder y haya más impacto Más poder y más impacto, más poder y más impacto Y el Espíritu Santo me dijo Pero como un estruendo Me dijo No hay mucha revelación de Jesús Que puede hacer un hombre con revelación de Jesús O una mujer con revelación de Jesús Pueden hacer que Jesús se le revele a muchos otros más Eso es poderoso Porque El aspecto multiplicador que esto puede traer Es incontable Si un solo hombre Produjo semejante revelación Que no harán miles y miles y miles y miles Puedo usar este término Tal vez la Real Academia del Castellano me lo niegue Pero puedo decir Que antes era Jesús Y ahora son miles de Jesúses Caminando por Valencia Caminando por Venezuela Y caminando en 26 naciones más ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Entonces La revelación de Jesús en Pedro Trajo la revelación de Jesús en los otros discípulos Ninguno Tuvo la revelación de Jesús Directo del cielo La tuvo que tener a través de las palabras Descriptivas De un hombre que tenía revelación de Jesús Así que el Espíritu Santo Usó esas palabras de Pedro Para tener revelación de Jesús en el corazón de los discípulos Y por esa razón Jesús les prohíbe y les dice No le digan a nadie al salir de esta reunión Que yo soy Jesús el Cristo Sino que yo quiero que todos los que De ahora en adelante Me conozcan Lo hagan por esa misma vía Pedro La vía de la revelación Porque es la única vía Para yo habitar Por medio de la fe En los corazones de millones de personas Gracias por ver el video